Ahí está ¿Ya está grabando allá? Vale Si ahí se ve bien ¿Quién quitó todo el safety? José ¿Qué? José Buen cara No tomate nada No, por lo más le tiré así, para que se desbollera Para que armárnos Hey, yo sigo con ellos, son Ay, papá ¿Ya van a quedar armadas, amigo? No ¿Ya eran las últimas? Ahí está Se acabó el amor de pancha Ahí está ¿Vale? ¿Vale?